Estamos en Carlos Paz, estamos cerca del lago, cerca del centro, acá en el Hotel Santa Cecilia. Yo voy a devolver esto porque es parte... Miren lo que es este... Ah, están para la foto. ¿Tenés música de gánster? Música de películas mafiosas del año veintipico. El padrino. Antes de la ley seca, más o menos. Claro, mirá, sí, sí, sí. También había gente de bien que usaba forteche. Sí, claro, obvio. Tomá. Ah, mirá, y tiene la otra allá. ¿Se juntaron de nuevo después de la pandemia los locos del Forte? Por suerte, gracias. Pudimos juntarnos luego de dos años, de dos encuentros virtuales. El primer club del Forte de la Argentina hace su encuentro número veintiséis. Presencial. Presencial. Miren, vamos a hacer una desparramada. Esto es como estar en todo Córdoba. Ah, el tipo pasa el chivo, el programa en todos lados. ¿De dónde sos? Honcativo. Honcativo. ¿Vos? No soy la esposa de Guillermo. ¿Vos de dónde sos? Villa María. Villa María. Por allá. Vení, vení más acá. Ah, no, porque se quedan al lado del auto para que quieran mostrar los autos. Vení. ¿De dónde sos, de Capiudel de Citán? Capiudel de Citán. ¿Al norte de Córdoba? Sí. No, viniste andando, porque no tienes tanta tierra este. No, pero tengo uno allá que anda más, pero... Mostrame este este del auto. Esta es la que después se conoció como la Baturé, este modelo. Sí, la decían así, sí, sí, sí. Pero en realidad este es la Cuperecito Roster. Bueno, miren chicos, esta es la típica del Pato Donald's, ¿eh? Porque es Coupé y acá tiene un pequeño baúl. ¿Puedo abrir acá? Ah, sí, 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 sí. Ah, no, está... Lo tenés con... Para que va a abrir la... Está trabado. Mientras me llamó la... No vas a romper nada, Freddy. Sí, este era... Porque los choferes lo llevaban. Ay, qué lindo. Claro, en esa época... Bueno, este no era un auto que tenía muchas plantas, pero la mayoría de los choferes sabían de mecánica y de todo. Este no es la cinta y suegra, ¿eh? En el forá es la cinta y suegra. Ah, ese es otro modelo. Ah, ese es otro modelo. Este es el Cuperecito, este era... Qué lindo. No es la que le dicen doctor, pero es... Digamos, el trabajo. Y la parte de adelante es similar a la que también era la camioneta. Sí, todo igual, claro, claro. Tenía o baúl o caja atrás. Claro, o sea, el motor, el diferencial, todo es todo igual. Todo igual. Bueno, déjame ir de Citón. Acá tengo otro participante. A ver, ¿de dónde venís? A ver, ¿de dónde puedo venir? Mirá. Allá, si les puedo grabar a él, está la dirección mía, en el taxi. Vamos a ver el auto. Si necesitan... Ah, si necesitan el taxi. Sí, si necesitan llevar a alguien, algún pasajero, porque tengo que hacer para la nafta. Nadie me quiere prestar nafta. Ah, de eso ninguno te presta. A ver, vamos a ver. Quiero mostrar... Quiero mostrar... El único que me prestó... Un litro trescientos fue él. Un litro trescientos. Ah, ya te está durmiendo cincuenta. Sí, sí. Cincuenta centímetros cúbicos. Ahí está. ¿De dónde viene? De Chaco. Vamos a agarrar a alguien. A ver, vamos a cruzar acá. Se están en... Este fin de semana van a estar dando vueltas por Carlos Paz para que vengan a ver Colonia Benítez Chaco. Mirá los taxis que tienen en Colonia Benítez Chaco, ¿eh? Qué lujo. Qué hermoso. En la vida, en el origen, ¿fue taxi? ¿Sabés la historia? No, no, la verdad que no sé. Yo no era taxi cuando lo adquirí y yo lo hice taxi. Y Coco era mi papá, ¿sí? Ah, mirá. De Córdoba. ¿De acá, de Córdoba? Sí, sí, de Córdoba, sí. ¿Y eras fanático también del Forte? También, tenía un Forte y un Chevrolet 47. ¿Qué diferencia hay entre el Forte? ¿El Forte qué es? El Forte es del año 27 al 31. Y el Forte arranca en 1907 hasta 1927, mediados de 1927. Bueno, allá hay uno de un verde. ¿Siempre, la mayoría, en los primeros años, fueron negros los Forte? ¡Ah, mirá! Siempre fueron negros los Forte. Al principio, en el 7, había de tres colores. Había rojo, azul, negro y verde. Y después, del año 15, más o menos, Henry Ford dijo, lo vamos a hacer del color que vos quieras, siempre y cuando sea negro. ¿Sí? Claro. Claro. Pero, te voy a decir, entre el Forte y el Forte hay mucha diferencia. Este auto no tiene freno, no tiene caja de cambio y no tiene embrazos. ¿Cómo que no tiene freno? ¿Cómo que no? ¿Cómo frena? Igual. Te muestro. ¿Cómo los pica piedras? No, no, no tiene puerta. Este no tiene, no tiene puerta. ¿Qué sube? Como Batman. Si querés filmar. Como lo duque de casa. Ah, yo no, lo alcanzás a agarrar o no. Si vos lo alcanzás a agarrar, yo te indico las palanquitas. A ver. Primera, con esto lo alcanzás a mover un poquito. Sí. Retroceso, marcha atrás. Y esto es un freno de motor, ¿sí? ¿Y el acelerador dónde está? El acelerador está acá arriba. Ah, en el volante. No, mirá. Uy, qué difícil. Como el 1780. Claro, por eso, que se clara que un Forte no es igual que un Forte. Un Forte es distinto a manejar, ¿sí? Es un auto... Nosotros que lo manejamos siempre nos divertimos. Otro se asusta. Me pasa mal. Me para cualquiera. Mi hijo maneja en todo. Pero cuando le digo, vamos al Forte, no. Manejamos. Yo no lo quiero tocar. Bueno, el encuentro de estos locos hermosos. Obviamente acá hay mucho cariño. Mucho de amistad. Porque, por ejemplo... ¿Quién estaba acá? ¿Vos estabas cambiando una goma recién? Sí. Mostrame cómo es más o menos... Qué usan gato, los bulones que usan. Y los gatitos. El gatito, mira, está puesto todavía el gatito. El gatito original del auto. Ah, mira lo que es el gato. Y los bulones llevan cuatro ruedas. La rueda esta... Esta normalmente... En un principio se cambia la cámara, no se cambia la rueda. Sí. En ese tipo de sistema cambiaban la cámara. Porque dicen que cuando salían la ruta eran dos o tres pinchaduras por viaje. Con los que había muchos caballos, había muchos clavos de herradura. Ah, excelente. Chicos, lo que me quieran preguntar, menos los precios, me dicen lo que quieran. Se ríen. Los precios nada porque esto no se vende. Un montón de dudas, Freddy. Escuchame. El que vino del Chaco. El Forte del Chaco. ¿Cómo lo trajeron? ¿Vino en un tráiler o vino andando? No, vienen en tráiler y los cuidan más que si fueron chicos. Miren, esa camioneta que hay es de rollito. Ahí está. La parte de atrás, acá, mira. ¿El de acá? La caja, miren lo que es esa camioneta. Y la caja de atrás es para que viaje el auto. No. El de Chaco. ¿En qué viniste? Yo vine con mi camioneta, esta blanca y el tráiler. ¿Y lo cubrís al auto? No, 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 porque se raya. Ah, viene. Viene así. Y vení despacito. Ay, cuidado. Noventa. Ay, qué finito. Cuidado, chicos. Sí, no, no. Estamos muy cerca del centro. Otro dato, chicos. No saben la cantidad de gente que hay en Carlos Paz. Todo por el Forte, porque son los que... Ah, mirá. ¿Qué van a hacer este fin? Bueno, este fin de mañana, temprano, una búsqueda del tesoro por Carlos Paz. Ah, qué lindo. Visitando cinco puntos de Carlos Paz, la aerosilla, el Cucú, el Fantasio, el Estadio Arena. Ahí vamos a armar grupos de seis autos y vamos a dar una vuelta, haciendo unas preguntas para que la gente lo vea. Va a ser a las diez de la mañana que se va a largar en el hotel para terminar en el monumento a Bustos. Bien. Al mediodía. Es más, el monumento a Bustos en la costalera, atrás del ACA. Último en la costalera. De ahí nos vamos a ir al Museo de Fierros, en la comuna de San Roque, frente a la Plaza Federal. Sí. Hoy vamos a estar hasta las cuatro de la tarde. Y luego volvemos a Carlos Paz y vamos a estar en el centro, centro de Carlos Paz con una exposición estática, donde la gente va a estar toda vestida de época y vamos a hacer los bautismos de los guachitos, de los autos que todavía no han sido bautizados. ¿Y cómo es el bautismo de un auto que no fue? Bueno, yo soy el oficiante. El sacerdote, el sacerdote de la secta. Por ejemplo, este no está bautizado, este se llama El Recoleto. Ah, le ponen nombre. El primer viaje fue La Recoleta Tigre, hace un tiempo atrás. Entonces nosotros le decimos el nombre de Henry, de Edsel, de Harry Bennett, que era un personaje de Ford. Le echamos un chorro de vodka al radiador y lo le decimos al auto y queda... ¿Un chorro de qué? ¿Por qué se dice el vodka? Porque lo único que teníamos en un momento para echarle al radiador. Y quedó vodka, que lo provee el amigo de la chancha. Pero encima es rusa el de vodka. Y le ponen vodka. Ponemos vodka. Y ahí le damos su identidad, porque si no queda guachito. Claro, porque no quede guacho. Está perfecto. Che, ¿y este le pusiste vodka además? ¿Qué le sabe? No, no, no. Estos son los radiadores chicos, son los más viejitos. De modelo 1915, tiene 107 años y lo traes ganando de Río Ceballos. Bueno. Todavía está caliente. Alejandra, vos que hace poco que venís manejando. Sí. ¿Te fijás la temperatura del auto cuando manejás? Jamás. Yo, en el único momento en que miro algo es cuando alguna luz roja se prende. Nada más. Bueno, esto no tiene luz. ¿Esto es el termostato? Esto es el termómetro. El termómetro. Y marca que la temperatura del agua es el radiador. Otra tiene un termómetro rojo, como los de temperatura de casa. Sí. Cuando llega a los 100 grados, se llega acá arriba. Pero en el mismo momento que llega a los 100 grados, viene a sentir agua por acá. O sea que es medio como un adorno. Qué lindo, qué lindo. Otra cosa que aprendí hoy y una cosa que les quiero contar a todos. Después me dicen si estuve mal o no. Pero cuando vean a esta gente en estos autos, pregúntenle lo que quieran. Porque son súper amables, dan la vida por estos vehículos y les encanta contar. Y les encantan. Les encanta contar las historias. Hoy me enteré, por ejemplo, que la manivela, que es por lo cual a la guantera se le dice guantera. Porque iban con guantes. Exactamente. La manivela en el forte estaba fija. Pero es un elemento muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si arranca avanzado el motor, esas dos palancas que se llaman bigotes, las dos palancas, una es el avance y la otra es el acelerador. Sí. Si uno no se da cuenta, se descuida y le deja la palanca del avance, queda avanzado, cuando vuelve la mano y te hace una contraexplosión, es la potencia tal, 20 caballos, una pata de un caballo que te pega en la mano. De 20 caballos. Y esos 20 caballos me pegaron a mí dos veces. Dos veces. O sea, para entender, vos le estás dando traca, 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 y arrancó, y se te da vuelta y esto te pega en la mano. Una sola explosión. Una sola. Se da vuelta y te quiebra la mano. Y te quiebra la mano, te la parte de la mitad. Ahí tienen un dato, chicos, Fede, vos si tenés pensado comprarte el forte, tené en cuenta el tema de la manivela. Claro. Y está apoyado, que va a levantar. Mira, arranca así. ¿Le puede arrancar? Lo van a hacer, no se quiebre la mano, por favor. A ver. Pará, mirá, salen todos, eh. Tiene el grato puesto. Solo los chicos, no saben lo que son. Son chicos. Sí, son chicos jugando. Claro. Solo los chicos que se juntan. Y es maravilloso. Guarda. Acá para arriba está bien. ¿Cómo? Explícame de nuevo. Otro vez. Si te patea, te hace así. Pero si vos estás apoyado así. Guarda que está con la manícola. Cuidado, eh. Guarda, guarda. ¿Se da cuenta, Diego? Chicos, por favor, eh. Arranca y te pega en la pasada. Ah. Ahí nomás, polo. Ahí nomás, pasta, me dio miedo. Sí, a mí también. El gato, el gato original. ¿Cómo andan de cubierta con todo el tema de los neumáticos? Y bueno, aquí en Córdoba hay un fabricante que se consigue. Pero estas gomas son traídas en la época del 1-1 ahí de Don Menem. Ajá. Así que en esa época fueron traídas mucho en la goma y hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Bueno, gente, gracias. Son una familia hermosa. Disfruten el fin de semana. Gracias, agua hermosa. Porque hace dos años que no se juntan. Fueron el otro día las patronales de Citón. Sí. Citón es el pueblo más viejo. Es más viejo de Córdoba. Tiene dos años más que Córdoba. Los 450 estuvimos ahora. Más que la ciudad. Septiembre. Sí. No, sí, sí. Perdón. Y la patronal... Tiene un año más que la ciudad de Córdoba. O dos años más que la ciudad de Córdoba. ¿Pasó Jerónimo Luis? No, no. Ayúdame. Es la otra colonización. ¿Es de otra? No. Más viejo que... Esto lo aprende mucho. Vamos a ir a Citón un día. Sí, yo le dije a la productora. Ahí están. Pónganse todos para la foto. Y el Forte. Son hermosos todos. Los Forte. Van a estar todo el fin de semana dando vueltas por Carlos Paz. La familia del Forte. Saqué esa foto, Freddy, ¿eh? Por favor. Están hermosos. Bien seguro, Freddy. Carlos, paseate. Hermoso. ¿Qué me preguntaste, Fede? Si tienen seguro. Fede. Sí, tienen seguro. Sí, tienen. Sí. ¿Cómo están de papel? El Fede siempre con las preguntas. ¿Cómo están de papel? ¿Cómo están de papel? ¿Cómo están de papel? Como cualquier auto, como cualquier auto. Claro, ahí está. ¿Cómo están de seguro? Si no tenés seguro, no podés participar. Muy bien, muy bien. ¿Y luces? Esto tiene LEDs. Ah, sorry, sorry, bueno. Qué hermoso. Ah, esos faros anteriores son de Kerozen, los de arriba, los que están ahí arriba. Chau, chicos, gracias. Chau.